El encuentro entre las diferentes culturas siempre se aporta en vigor entre ellas. En esta edición de Prisma, una coproducción entre CCTV en español y Telesur, la cultura china y la de América Latina se vuelven a encontrar y les llevaremos a conocer diversas historias y ricos contenidos a través de noticias, entrevistas y documentales. Durante la próxima media hora, déjense guiar por Prisma, la cultura que nos ilumina en esta atravesía sin fronteras. Soy Xuxing, transmitiendo desde los estudios de CCTV español en la capital china, Beijing, y junto a todo el equipo de producción, saludo una vez más a nuestro compañero de viaje de Telesur, Luis Plantón, que se encuentra en Venezuela. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Shu, qué bueno saludarte al equipo de CCTV en español y a nuestra audiencia de Prisma. Hoy transmitimos desde la solemnidad de los Andes venezolanos. A mis espaldas, el majestuoso Pico Bolívar, en el estado de Mérida, un punto importante del sistema teleférico Mucumbari, el más largo y alto del mundo. Estamos a 4,766 metros sobre el nivel del mar. Y desde aquí vamos a iniciar nuestro quinto episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina. Shu. Qué hermoso lugar, Luis. Después de nuestra visita a la cumbre más allá de Venezuela, conocida como una de las cinco águilas blancas que coronan la cortillera andina venezolana, empezamos ahora una nueva nota de este episodio. En ella les daremos a conocer una obra musical que se llama Reencuentro entre Debussy y Turinian. Claude Debussy es un compositor francés y Turinian es la protagonista de la obra de teatro del célebre autor de la China antigua Tang Xianzu. Aunque los dos no tienen nada en común, la pianista Gu Jieqing ha descubierto un rasgo que comparten los dos personajes en su musical que se ha representado en Beijing. Luis, ¿qué otras noticias nos traen? Shu, en este episodio conoceremos, entre otros temas, cómo en México los cementerios se llenan de color y flores para celebrar a los muertos, aquellos seres queridos que no se van del todo porque se les mantiene en los recuerdos y se honra también con su presencia en celebraciones como esta. A continuación vamos a viajar con el Express de Noticias Culturales. Ahora vayamos. La pieza se centra en una historia de amor. La heroína, Dulinean, hija de una familia adinerada, se queda dormida en el jardín de su familia y se enamora en sus sueños de un apuesto joven erudito, Leeu Mermaid. Poco después, ella cae enferma y muere de desamor. Pero su alma se encuentra con la del joven estudiante de nuevo en el más allá. Él la ayuda a volver a la vida, reuniéndose con su cuerpo, y acto seguido se casa con ella. En el musical de la pianista, Dulinean aparece en escena con un papel independiente, cantando con las piezas seleccionadas de los repertorios de piano de Debussy, como El Alunce Son o Clair de Luna. El 2 de noviembre, los mexicanos celebran una colorida fiesta. Cada año toma más importancia y se suman más personas al culto de la figura popular de la Catrina, símbolo del Día de los Muertos. Para conmemorar esta fecha, se hace gala de la creatividad con pinturas, esculturas con papel maché, disfraces y hasta tejidos. La figura de la Catrina fue creada hace más de un siglo por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Esa figura se creó como una sátira para los que renegaban de sus orígenes indígenas. Y también fue representada por artistas destacados como el muralista Diego Rivera. Un homenaje sinfónico revivió en la capital venezolana los grandes éxitos del salsero puertorriqueño Héctor Lavó. Los conciertos se realizaron en el Teatro Teresa Carreño con su orquesta sinfónica dirigida por el maestro Cristian Vásquez. El solista encargado de encarnar los grandes temas de Lavó fue el venezolano Joseph Amado, quien estuvo acompañado por el elenco de danza contemporánea y un coro de voces líricas. Más de 200 artistas en escena participaron en esta apuesta, que puso al público a bailar con la música del inmortal cantante. Expectativa en La Habana por el 38º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el cual se celebrará del 8 al 18 de diciembre. Este prestigioso encuentro que reúne lo mejor del cine hecho en nuestra América mostrará como es tradicional, estrenos, retrospectivas y homenajes. El realizador cubano Ernesto Piña presentará su animación Close, una historia de amor realizada en 3D. También explorando el universo de las relaciones humanas, la cinta ya no es antes. Tiene opciones de ser premiada, ya que cuenta con dos de los mejores actores de la isla. Esta historia retrata el reencuentro 40 años después de unos novios separados por la emigración. Porque ya no es antes. Bienvenidos de regreso. Hoy en nuestro segmento de Asamblanzas, Telesur se entrevistó con una cantante y pairalina que ha ganado respeto y admiración en muchas partes del mundo. Ahora Luis los presentará más detalles. Luis. El color de su voz ha llegado a todo el planeta representando a su natal Colombia. Totólamo Pocina ha dedicado su vida artística a preservar y a dar a conocer las raíces de la música y el baile tradicional en esa nación latinoamericana. Totólamo Pocina es nuestro personaje prisma. Música Música ¡Gracias! Viene llegando del sol Trayendo sus cantares Sus ojos negros brillantes Dicen que se oye su voz A lo lejos Es de otros tiempos Su baile alegre y pausado Fuego Estamos haciendo una excepción Porque estamos ensayando Para preparando un repertorio Para un compromiso que tenemos Noche de noche de noche No, ya me subí Y bueno, como tú me dijiste a mi hijo Que hacía tiempo que nos estaban buscando Yo dije, bueno, pues entonces Que vengan al ensayo ¿Por qué? Porque seguramente vamos a hablar De un continente Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Hemos estado en las capitales En Chile, Uruguay, Paraguay En Argentina Muchas ciudades que no conocemos De la América del Sur En el Ecuador estuvimos en Quito Pero conocer un país No significa ir solamente Pues a las capitales Sino ir de puerta en puerta De ciudad en ciudad De vereda en vereda Pues tocando la música Que viva la América Que viva la América Sí, el pueblo unido Un continente unido Pues llega Logra sus objetivos Y que viva la América Y que viva Así lo canto Lo canto Lo canto Lo canto Lo canto Lo canto Yo La música que nosotros hacemos Es música ancestral De los bailes cantados Solamente que yo soy una señora Que tengo 60 años De estar cantando música ancestral Sin contar los años De la televisión Anteriores Donde Se muestra La música De una región Que se llama El área del Caribe La zona de De Colombia En el barrio Echambacú Fui a visitar Una familia Cuando uno nace en la costa Se sabe Quien va a bailar Quien va a cantar Porque como todo Está ahí En el No es Está No solamente en la piel Sino que se vive Se vive Entonces cuando se pone Monta un chandé Entonces uno oye Suenan los tambores Ah Ahí está Hay un chandé Entonces si ya uno está acostado Pues uno se levanta Se levanta Y va a ir al chandé Porque están convocando A la asistencia ¿Entiendes? Entonces cuando uno tiene Esa influencia No puede decir Qué día Qué día Fue la primera vez Que 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 bailó O que cantó Porque los niños Cuando nacen Y da su primer Yoriqueo Uno sabe Si va a cantar Si va Va a ser afinado O no va a ser afinado Si va a ser De acuerdo Como se vaya comportando Entonces uno sabe ¿Sí? Bailó Porque es lo mío Ay repícame ese tambor Los niños pequeñitos Ya comienzan De año y medio Que se Que hacen Que se hacen El solito Cogen el tambor Y comienzan A mover sus manitos Y ya uno sabe Que se va a ser Músico Y tiene que ser músico Porque si no es músico Pues es una persona No feliz en la tierra Yo vengo de familia De músicos Por parte de mi mamá Y por parte de mi papá Entonces mi abuelo Se paraba y decía Párese bien Abra la boca Usted necesita Una profesora de música Y una profesora De canto Váyase para la universidad Pues entonces yo Me alcancé a ir A la universidad nacional Porque lo digo Él tocaba clarinete Entonces si leía Si leía el pentagrama Pues porque eso Uno tiene que aprender A leer El do, re, mi, fa, sol, las y do Las corcheas Las semicorcheas Las funzas Las semifunzas Las redondas Y las blancas Las tiene que aprender a leer ¿Entiendes? Entonces uno tiene que Ah si yo canto Música ancestral Yo tengo que Uno tiene que estudiar música Tiene que estudiar Danza Expresión corporal Dicción Vocalización Puesta en escena Escenografía Corografía Cómo se hace una película Todo eso lo sé hacer yo Porque uno tiene que Tener un bagaje De cultura No un bagaje Sino la cultura Que uno maneja Para que Para entregar La lección Como se debe de entregar ¿Me entiendes? Entonces si yo Si yo hablo De la música ancestral Yo soy Yo pertenezco A los indios caribes Y cómo bailaban Los indios caribes Que tocaban Los indios caribes ¿Por qué? Porque Por la música ancestral Es eso De mi parte Yo no voy a cambiar Nunca Porque estos Los instrumentos Que nosotros utilizamos Son los instrumentos Que se utilizan Aquí en Colombia Me hace falta uno Que es el violín Seguramente Lo pondré Porque lo tengo Que poner Porque hay que Conceptualizar Un sonido Propio De cada país Aquella melodía Que las aves Te cantaba Se ha vuelto Triste y fría Sal Saber que ya No estaba El sol La luna Las estrellas El viento El agua Y el fuego El amor La paz Y la justicia Quien no esté Bajo esas normas Y esas leyes Está fuera de contexto Así de simple Si no hay claridad Honestidad Y sentido De pertenencia Pues quien sabe A donde iremos A parar Y así Y ya No digo más nada Canta porque es lo mío Pa' alegrar tu corazón Canta porque es lo mío Pa' alegrar tu corazón Todo la mombosina Con el pasar del tiempo Se convirtió En la embajadora Del folclor colombiano En todo el mundo Con la combinación De sus ritmos musicales Africanos Indígenas Inmortalizando Experiencias Culturales A través De su música Ahora vamos a empezar El segmento De documental Como es sabido Por todos La seda Es un invento Exclusivamente chino Los gusanos De seda Fueron Domesticados Hace unos Cinco mil años En este episodio Les vamos a mostrar Dos artesanías Relacionadas Con la seda Una es la tejetura De brocado Song La cual integra Las características De la seda Con las bellas artes Que ha elevado El contenido cultural Y el valor histórico De la seda La otra trata Sobre el portado Este arte Combina La esencia De la pintura Y la caligrafía Y presenta La tradicional cultura China A través De los coloridos Hilos De los hábiles Artesanos Estos dos tipos Del arte Folclórico Son el patrimonio Más preciado De los productos De la seda Y también Los preciosos Tesoros De la humanidad Que nunca Se separan Del espíritu De los artistas Su concentración En la lengua China Es habitual El uso De la expresión Como brocado Y bordado Para referirse A un objeto De extraordinaria Hermosura El brocado Son Y el bordado Su Se encuentran Entre los estilos Más representativos De este arte Milenario Cuya cuna Se halla en la ciudad De Shuzhou Con una historia De miles de años Y conocida Como la Venecia Oriental Esta hermosa Localidad Situada en la provincia De Jiangsu En el este de China Con su clima Templado Es la fuente De donde floreció La producción De seda natural Desde tiempos Antiguos Shuzhou Ha sido precisamente El lugar más famoso Donde se producen Artículos de seda Tanto en China Como en el resto del mundo Hoy en día La belleza Que se concentra En cada nueva creación Sigue despertando Una fascinación Que nos deja Sin palabras Sin embargo Son muy pocos Los que deciden Indagar sobre el secreto Que se esconde Detrás de este tesoro Detrás del incansable Trabajo Y absoluta dedicación De todos los artesanos Y bordadoras Zouying Zhe Es una gran maestra De artesanía Y bellas artes De la provincia De Jiangsu Es además Representante De la nueva generación De bordados Donde se esconde De la nueva generación De la nueva generación Con una tradición y una historia milenaria, el bordado Shu se subdivide en dos tipos de puntadas, la puntada nivelada y la puntada mixta. Como representante de la nueva era del bordado Shu, Zhou Inzi ha introducido su propio estilo innovador de punto. Con su nueva técnica se emplea tres veces más tiempo que el que se dedicaba con la puntada tradicional y se consigue un acabado mucho más fino y demás de ajustarse a las expectativas estéticas de la era moderna. Por ello, estas innovaciones exigen aún más concentración por parte de Zhou Inzi. Y se muace cuando todos los medios de Verbremse de Natur, se muace más difícil de contarle un poco más alto de algunos puntos. Si vivas muy difícil de la misma, la piel se muice altas lundas después de los codos. para que aún se muerzan lo al pintar. Con su vida de papel se muerzan, se muerzan al pintar en la principes de la pieza, que es un color de la piedra. Su escritura es una pequeña 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 pequeña. No hay un montón de un montón de ciencias. Es como este es un montón de ciencias. ¿DDD cio tan perfectamente para ver quién? Esto es un problema muy difícil. Entonces, voy a mucho más rápido para un pedido de ciencias. Para usar DD cio tan perfectamente para que se presentara. El trabajo de ciencias de ciencias. Es un tiempo que eso en el tiempo de tres años. Las puntadas finas se elaboran con concentración y delicadeza, por lo que las piezas del bordado Shu nunca pierden la belleza pese al paso del tiempo. Este no es solo el retrato de la vida de la joven maestra Zhou Yinzhe, sino también de toda la comunidad de artistas del bordado de Shu Zhou. Lu Fu Yinzhe, maestra artesana de alto nivel, es una de las herederas de este legado, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de China. A lo largo de muchos años, Lu Fu Yinzhe ha estado concentrada en el arte tradicional del bordado, profundizando y dedicando gran esfuerzo a la creación de nuevas técnicas y estilos, hasta lograr que sus obras de bordado, Shu, alcancen una belleza rayana en la perfección. En su museo de bordados se conserva una colección de magníficas piezas del bordado Shu, elaboradas en distintos periodos. Y sin duda, la obra que más fascina al público es La Prosperidad de Kuzu, un enorme bordado de 12,8 metros de longitud. Pese a que el proceso de elaboración de Shu puede ser muy difícil, arduo y tedioso, a la hora de contemplar el resultado final, una vez completado el trabajo, la gran intensidad que emana la inspiración del arte del bordado, deja incluso a sus creadoras mudas de admiración. El brocado Son, a su vez, es también una producción artesanal y tradicional de seda del país. La reunión informal de los líderes del foro de la APEC, celebrado en 2014, escogió el brocado Son para el diseño de sus atuendos de estilo chino. La diseñadora de la tela es también una bordadora, una gran maestra, que ha dedicado varias décadas a la industria de la seda. Se llama Chang Xiaoping, heredón cultural y material de la humanidad que representa el brocado Son, y directora del Museo de Seda de Sudo. el Museo de Sudo No, nunca se ha visto. El color de la hoja es muy bien, pero en el color de la hoja es muy bien. La hoja es muy bien. Esto es un color de la hoja. Pero, si es un color de la hoja, no se puede cambiar. Así que, una hoja de este color, la hoja de la hoja no se puede cambiar. El color de la hoja es muy bien. A diferencia de otras bordadoras, la dedicación de Chen Xiaoping no solo se concentra en su labor artística, sino que también aporta sus reflexiones desde la perspectiva del desarrollo. Desde principios de los años 60, Chen Xiaoping comenzó a recopilar datos e información relacionados con el brocado Song. Como heredera de este patrimonio cultural inmaterial, Chen Xiaoping también conservaba otro anhelo en su corazón. El poder crear una reproducción de la obra de hace más de 300 años del emperador Qianlong. El rollo tejido de color de la pintura de Sukabati. Esta pieza en brocado es parte de la colección más preciada del Museo del Palacio Imperial, y en sus 300 años de historia nunca se ha revelado al público. Como el confeccionado del brocado Song entraña una gran dificultad, la mayoría de las obras tienen un tamaño pequeño, y los ejemplares tan grandes como el rollo tejido de color de la pintura de Sukabati son verdaderos difíciles de encontrar. Incapaz de poder echar un vistazo a la obra de brocado en cuestión, Chen Xiaoping encontró una fotografía de la pieza y empezó a dibujar el borrador, concentrándose en cumplir su sueño y recuperar de nuevo la gloria y el esplendor mundial del brocado Song. Después de seis duros años de trabajo, enfrentándose a incontables desafíos, después de todo el sudor derramado y del endurecimiento de sus manos, Chen Xiaoping, a la cabeza del equipo de bordadoras, ha podido finalmente recrear la famosa obra del Brocado Song, rollo tejido de color de la pintura de Sukabati. En el caso de la pintura de la pintura de la pintura, Frente a cada uno de los bellos brocados y bordados de los tiempos antiguos y modernos, ya las palabras sobran a la hora de describir nuestra admiración y fascinación. Este es uno de los tesoros amasados por la civilización antigua china, una forma de belleza, una riqueza que ha sido devuelta poco a poco al pueblo chino gracias a la gran perseverancia de los que han dedicado su vida a este arte. Qian Xiaoping, Lu Fuying y Zhou Yanzi, a través de sus sueños de trabajo, de su soledad y de su concentración, los han dado a conocer una de las formas de perfección inherentes en la cultura china. Con su larga experiencia acumulada durante tantos años, ellas han ayudado a ensalzar nuestra cultura con esta bella tradición artística. Un arte que posiblemente seamos capaces de conservar, o que se perderá en el tiempo, o quizá un arte que tan solo permanezca en los anales de la historia y en nuestra memoria. Pero lo que nunca se extinguirá es, sin duda, la chispa que brilla en la mirada de todas las grandes maestras de este arte, siempre fulgurante en el corazón de las bordadoras, en su infinita devoción. Nos admira muchísimo la elegancia del tejido, brocado, son y el portado. Sus artesanos mantienen con el celo esta técnica antigua, pese al paso del tiempo. Y de esta manera finalizamos Prisma, la cultura que nos ilumina el encuentro de dos continentes y sus saberes. Luis. Su, como siempre, ha sido un gran placer acompañarte a ti y a todo el equipo de CSTV en Español en esta quinta edición de Prisma, la cultura que nos ilumina más adelante en otro entorno de esta bella Venezuela. Seguiremos acompañando a toda nuestra audiencia. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Luis. Se despide de ustedes, Xu Xin, desde Beijing. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!